¡Bienvenida! Genia, especialista en libros. ¿Qué es lo mejor de ser mujer, Picaela? Recién hablábamos de eso, Pepe. Y yo creo que cuando sos joven, y salís a boliches, no pagar la entrada. Por genicio. No hacer cola. Un caballero que te invite un trago porque no... Esas cosas están buenas. Sí, creo que sí. Están muy buenas. Tremendo. Bueno, nuestra especialista en libros. Lady Nights. No hay Lady Nights. Hay Lady Nights. Lady Nights, es verdad. El otro día recomendaste un libro, lo mostramos acá, vestido de novia, lo fui a comprar, fui a ir a la librería de la Lina de Güemes, lo compré, así que próximamente lo estoy empezando a leer. Después contame porque es impresionante. Impresionante. Ok. Tenemos otras opciones para el día de hoy. Tenemos Mil Grullas para comenzar. Sí. Mil Grullas es una historia clásica, digamos, muy conocida. En este caso está adaptada por Elsa Bornemann, una gran autora de libros infantiles, falleció hace muy poco. Sí. Y se trata, obviamente, de la bomba de Hiroshima, de la bomba atómica. Es la historia de dos amigos que se conocen en el colegio antes de la guerra y se separan y cuando se vuelven a juntar, luego de la bomba, él la ayuda a poder recomponerse. Es una historia para chicos, pero es fuerte, digamos, ¿no? Sí, claro. Está ambientada en la guerra, pero es hermosísima el mensaje que deja y el mensaje de amistad que tiene. Lo decía vos, una gran autora argentina. Es una gran autora de libros para chicos, una de las mejores. Y muy lindas ilustraciones también, ¿eh? Son hermosas las ilustraciones. Están en las que acompañan. La verdad que sí. Bueno, excelente. Mil gruchas, entonces, para leerle a los chicos. Si tendría que dar una edad, siete u ocho. Ok. Digamos, para que entiendan, ¿no? De lo que habla. Sí, sí, chicos crecidos. Claro, exactamente. Perfecto. Y una charla para poner el contexto. Exacto. Tiene un glosario también de palabras japonesas que están en el libro. Ah, muy bueno. La verdad que está muy bien hecho. Me encantó. Bueno. Original. Bueno, tenemos una opción ya para los grandes, digamos, atrapados con las máquinas se apoderan nuestras vidas. ¿Y esto cuánto tiene que ver con la realidad de la que estamos viviendo hoy en día, no? Bueno, traje muchos libros sobre tecnología, creatividad y nunca había traído un ensayo de cómo esto influye de manera negativa en nosotros, ¿no? Que tenemos una aplicación para buscar pareja, que tenemos una aplicación para correr, que tenemos aplicaciones para todo en la vida, pero nunca quizás nos ponemos a pensar cómo eso influye de manera negativa en nuestra vida y en nosotros. Exacto. Y cómo nos aislamos. La dependencia de las máquinas que hoy tenemos. Exacto. Entonces, en este libro, Nicolás Carr, que tiene otro libro que se llama Superficiales, que también es excelente, nos cuenta esto. Bueno, ¿cómo estamos atrapados por las máquinas, por las pantallas y por todas las aplicaciones y cosas que tenemos para bajar que nos simplifican, entre comillas, nuestra vida? Sí, pero te complican otras cosas. Pero te complican otras cosas. Y cuán estudiados podemos estar, ¿no? Si alguien realmente puede entrar en las aplicaciones que a uno le interesan y las... Saber todo de uno. Saber todo de uno a través de una computadora. Bueno, en efecto, todo lo que es venta y publicidad, que yo, está cada vez más personalizado, cada vez más dirigido. Sí, totalmente. Y así funciona. Buenísimo. Para reflexionar. Una buena acción. Buenísimo y súper entretenido. También es una lectura muy ágil. La verdad que muy interesante. ¿Se ha temparado por la calle para preguntarte por un libro o algo? Hoy el taxista que me trajo. Mira, ¿qué te dijo? Le dije, en Canal 10 está dinámico. Sí, ya sé. Excelente. Muy bien. Y le dije, ay, muchas gracias. Es que seguramente, así como yo fui a comprar, muchos están tomando nota de algún libro o una historia que les interesa. En la librería me dicen mucho, pero porque relaciona la librería con el programa. Muy bien. Y, bueno, vos amablemente, si te paran en la calle o en un boliche que yo te preguntan por un libro, vos amablemente respondés. Claro que sí. Tenés libros encima, además. En un boliche no sé. Te puede vender un libro. Ella tiene la cartera siempre. No, bueno, pero seguramente tendrá que preguntarle qué estilo de libro le gusta o sobre para dónde quiere orientar su lectura. Y que a él es Abadini, su trato con la fama, dice el Graf. No. ¿Cómo la llevas? ¿Es difícil? No tengo fama, no, no, no. No, bien, bien, excelente. El primer trachero ya es importante. Sí. Groso, bueno. Muy bien, me alegro. No es amor, es París, solo es París, dice Patricia Angel. Dice bueno. Es una historia de amor, pero de esas que están muy bien escritas y de esas historias viejas de amor, digamos. Porque es la historia de amor de una condesa. Sí. Que la condesa le cuenta su historia de amor a las chicas que aloja en su antiguo palacio que ahora alquila las habitaciones. Es una condesa medio rara que tenía un marido borracho que amaba a los gatos. Ella le desalojó los gatos felinos. Gatos, animales. Sí, sí, no, está claro. Le desalojó los felinos. No aclare, por favor, que oscurece. Y alquiló habitaciones para todas chicas que quieran ir a estudiar a París. Acá, y cuando dijiste la mujer lo desalojó porque amaba a los gatos, levantaron la mano un palo. Qué bueno. Querían hacernos jugueterapia. Sí. Por eso aclaré. Sí, muy bien. Entonces aloja a muchas chicas que van a estudiar a París y les cuenta su historia de amor. A su vez, Lita, la protagonista, una de las chicas que vive con la condesa, conoce, obviamente, a su príncipe, digamos, y con él también vive una historia de amor. Pero está tan bien escrita y es tan linda y con mucha historia también. Es hermosísimo. Muy bien, opciones totalmente diferentes, distintas las tres, pero también distintas a la vez. Para todos los gustos. Esto es para todas las que leen esas cosas zarpadas, las sombras, y qué sé yo, esto es amor. Yo no sé, la única que no leí son las 50 sombras de Grey todavía. Yo me lo leí. Mirá, podés creer. Bueno, tenemos a Anita con ganadores. Sí, un beso para Bruno Verdenelli, que también hoy es su cumpleaños, compañerito de aquí. Mirá, besito para Bruno. ¿Qué pasa? Pedro, no te enojes. Este vestido de novia es para Analia Elefante. De Neisi... Ah, no, perdón. Se estaban distraídos. Daniela Bachman se lleva este, Lucía Galera se lleva Las Mil y Una Noches, y este, el más pequeñito, se lo lleva Sandra Ristagno. Estos son los ganadores de esta semana. Empezá ya a participar por los libros que nos acaba de presentar Mika.